Quiero informarle que murió la actriz mexicana Carla Álvarez. Tenía apenas 41 años de edad. Según los primeros reportes, fue encontrada muerta hoy en su domicilio, en su departamento, en San Jerónimo. Al momento no se ha determinado específicamente la causa de la muerte de esta actriz muy, muy conocida, actriz de telenovelas de Televisa. Fue encontrada muerta, como le digo, en su domicilio. Al parecer murió a causa de un paro respiratorio. Sin embargo, las causas específicamente de su muerte no han sido dadas a conocer. Descanse en paz, la actriz Carla Álvarez. Carla Mercedes Álvarez Báez nació en la Ciudad de México el 15 de octubre de 1972. Desde muy temprana edad manifestó su deseo de desarrollar una carrera en las artes. Así que antes de hacer su debut en las telenovelas, se graduó en la Escuela Nacional de Danza Contemporánea y Clásica en el Instituto Nacional de Bellas Artes como bailarina. El Centro de Educación Artística de Televisa la formó como actriz, pasión que la llevó a hacer su debut en las telenovelas al lado de Thalía en María Mercedes en 1992. A esta le siguió mi querida Isabel junto a Ernesto Laguardia, una producción de Angeli Nesma, la cual le dio el pase para formar parte de melodramas como Buscando el Paraíso, Aujetas de Color de Rosa, Prisionera de Amor, Acapulco Cuerpo y Alma, La Mentira, Cuento de Navidad, Alma Rebelde, Mujeres Engañadas, La Intrusa, Vivan los Niños, Inocente de Ti, Herida de Amor, La Verdad Oculta, Las Tontas No Van al Cielo, Un Gancho al Corazón y Camaleones. Su última participación fue la producción de Salvador Mejía, Qué Bonito Amor, en 2012, donde le dio vida a Ira Sema. En teatro fue parte de las puestas en escenas Engáñame Si Puedes, La Cenicienta y La Casa de los Líos, mientras en cine participó en la cinta La Santa Muerte. En 2003 fue parte del reality show Big Brother VIP, en donde permaneció por 50 días. Carla Álvarez tenía 41 años de edad, cumplidos apenas hace un mes. Descanse en paz. Televisa Espectáculos, Adriana Flores.